A las 10 de la mañana en la escuela volvemos a hacer el acto que hace muchos años no se realizaba porque el anterior 9 de julio inauguramos la ciclovía, entonces el acto fue distinto. Además estábamos saliendo también de la pandemia, hubo muchos años que no lo pudimos hacer por ese motivo. Así que a las 10 de la mañana salimos de la escuela y hacemos el desfile hasta la plaza 27 de septiembre en donde hacemos ahí el acto oficial. Bien, el acto protocolar. Exactamente. Obviamente en el desfile todas las instituciones de la localidad presentes. Sí, por supuesto. Instituciones, autoridades, alumnos y familiares también que quieran acompañarnos y el público en general que se quiera acercar en esta fecha tan importante. Muy bien, ¿y por la tarde? Y por la tarde los festejos populares del 9 de julio en la plaza a partir de las 2 de la tarde en el cual ya hace un tiempito invitamos a los artesanos y a los emprendedores que quieran participar de que se anoten y que puedan estar durante ese día vendiendo sus productos, dándose a conocer. Es un espacio que siempre brinda la comuna en estos eventos puntuales de forma gratuita para los emprendedores. Va a haber también chocolatada, golosina y juegos para los niños. Y además vamos a tener música en vivo, la actuación de Emilia de la localidad de López, Emilia Sotocorno. Es una joven que tiene una carrera muy importante, de gran trayectoria por su corta edad y que viene en ascenso, decimos nosotros, que ha participado en festivales nacionales y provinciales muy importantes y que tenemos la oportunidad y el honor de que esté en San Cabo Sur, delictándonos con su música. Así que la vamos a disfrutar también. Muy bien. ¿Todo esto a partir de qué hora? De las 2 comienza. ¿Y el espectáculo central? Tipo 4 de la tarde, más o menos, es la idea que Emilia esté tocando. Muy bien. ¿La cantidad de artesanos que van a estar presentes los tienen estimados? Siempre es un montón. Siempre se desborda, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la semana pasada estaba alrededor de 60. ¡Epa! Así que en esta última semana es cuando más se inscriben. Así que hablamos de emprendedores, pero también hablamos de gastronómicos, de emprendedores de la localidad y de la zona que siempre se acercan a la plaza en estos eventos que la verdad convoca gran cantidad de gente, reúne amigos, familia. Así que la verdad es que nosotros también estamos muy contentos de poder organizarlo. Pensaba y le contaba a las generaciones más jóvenes que San Carlos Sur tuvo algunos personajes absolutamente emblemáticos, como el querido Alcides Francischetti, que era el que se encargaba de preparar todos los juegos en las tardes del 9 de julio. Juegos que ya, bueno, ya no están más. Incluso hoy estarían considerados hasta segundos violentos, le he contado a la gente. Con algunos riesgos, con algunos riesgos. De los chicos, pero antes se ponían en un palo y entre dos nos pegaban como una especie de almohada. No era grotesco, pero había una situación tensa que hoy no estaría permitido. Pero siempre San Carlos Sur fue epicentro del 9 de julio. ¿Por qué será esto? Yo creo que la plaza 27 de septiembre tiene un encanto particular que reúne todos los domingos, aunque no haya ningún festejo puntual a la gente. Y bueno, justamente cuando se dan este tipo de eventos, la gente siempre nos acompaña. Yo creo que la plaza tiene ese espíritu festivo que atrae a la gente. Y creo que nosotros también le ponemos esa impronta de invitar a la comunidad a que venga, a que pase una tarde diferente. A ir dando distintas propuestas. Que estén siempre presentes los artesanos y los emprendedores de forma gratuita. Promoviendo el emprendedurismo también, en cierto modo. Así que bueno, tengo la oportunidad una vez más de invitarlos a todos a que el 9 de julio nos acompañen por la mañana al acto protocolar y por la tarde a los festejos populares. Y en ningún descansar el 9 de julio en ningún equipo de la comuna. No, no, no. No descansamos. En todo el domingo vamos a estar trabajando. Bien, pero con la satisfacción seguramente de que si el día acompaña y si las condiciones se acompañan, y ojalá tengamos un día a pleno sol, los resultados después son reconfortantes de lo que se recibe la gente. Sí, sí. A pleno sol incluso nos han tocado el 9 de julio bastante duro, Freddy. Y sin embargo la gente también estuvo presente en la plaza. Y nosotros, si bien decimos trabajar, lo disfrutamos. Lo disfrutamos porque lo hacemos junto con compañeros de trabajo, con amigos, las familias que también siempre nos acompañan. Entonces la verdad que es grato hacerlo. Muy bien.